Parece que se ha detenido el tiempo Cada vez se hace más difícil contar nuestros días Pero aun cuando la alegría parecía eterna Sufrimos desilusión, esto también pasará Y olvidamos muy pronto las sonrisas Olvidamos cómo dar un abrazo Así también olvidaremos que hubo un tiempo En el que todos éramos lejanos Esto también pasará Por eso hoy te digo No niegues una sonrisa Date por completo Regala paz con una palabra de aliento Pues el tiempo no vuelve Y aunque hoy no lo puedas notar Esto también pasará Y quedarás tú y quedaré yo Y pasaré este tiempo sin tiempo Se irá el temor, la egocia y el dolor Y empezaremos de nuevo Pero ojalá sabiendo Que tuvimos la oportunidad De entregar un corazón dispuesto a dar Por eso hoy te digo Por eso hoy te digo No niegues una sonrisa No niegues una sonrisa Date por completo Regala paz con una palabra de aliento No niegues una sonrisa Pues el tiempo no vuelve Y aunque hoy no lo puedas notar Esto también pasará Parece que se ha detenido el tiempo Esto también pasará Ale te daen Jessup Y falta de aliento No niegues una sonrisa cold air Y periodica